Música Vamos a decir que mientras tengamos comida estamos bien. Mientras respiremos, hay esperanza sobre todo. Bien, ¿viste? ¿Cómo estás? 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 Cuéntame cómo estás. Sí, sí. Un corte unifilar de... Pero, para gente que no sepa, oíste. ¿Ah? Para gente que no sepa cómo yo. Ese es el sistema, oíste. Anteriormente, hasta el año 2006, la frecuencia del sistema era prácticamente regulada por Guri, ¿verdad? Y cuando construimos esta planta, que son turbinas tipo Kaplan, ¿verdad? Le dio prácticamente la potenciabilidad de que la planta pueda regular prácticamente. Para la frecuencia de 1.200, aproximadamente 1.200 megavatios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ante cualquier bote de carga, como lo que hemos sufrido en estos días anteriores, así de grande, nosotros, esta planta fue la que colaboró para que no se viese afectada nuevamente, este, todas las zonas geográficas. Bueno, Caruachi, como lo comentaba mi compañero, tiene la posibilidad de regular potencia. Eso significa que ante cualquier bote de carga, las máquinas regulan potencia y el sistema se protege. La capacidad instalada de la planta es de 2.160 megavatios. Eso permite un bloque de potencia importante para robustecer todo el sistema eléctrico nacional. ¿Sí? Gracias. Y ante el evento, ¿cómo funcionó esta? Ante el evento, las máquinas notaron la variación de frecuencia y, en consecuencia, ajustaron sus paletas directrices para suministrar la potencia necesaria al sistema. La sala de control, una de las partes, monitorear y controlar las 12 máquinas más sus equipos auxiliares y parte de aliviadero. Desde aquí, entonces, podemos visualizar las diferentes variables que estamos supervisando cada unidad y la parte de generación a través del programa de control automático de generación y el control de voltaje. ¿En dónde ocurrió el evento? ¿Aquí? El evento, como tal, cada planta tuvo situación como caída planta. Y lo importante es recuperar las partes de auxiliares para poder recuperar las unidades. ¿Todo esto quedó en negro? Todo. Todo se pegó. ¿Estas máquinas, esto se quedó en negro? Todo. Se perdió todo. Pero en la parte que daba la supervisión, como tal, de las plantas se quedó. Pero comunicación con la parte exterior, con la interconexión, no se visualizaba. ¿Ustedes nunca habían vivido eso? No, la primera vez. ¿Y usted? Este es algo, un elemento de una falla atípica, no había ocurrido de tal manito, y entonces quedamos fuera porque tú estabas preparado con una caída para decir recuperar, pero en condiciones ya estudiadas, pero no con pérdidas totales en el sistema. Esto es planta, como tal, y después tú visualizas la interconexión, que es el patio 400. Esto se perdió la supervisión de patio, planta. Quedamos aquí, lo que fueron las máquinas falladas, algunas en unas condiciones de girando en vacío, pero la interconexión como tal no se visualizaba como estaban los estados de los equipos. Por eso puede ser la expresión, quedamos negros, pero no es negro que no veamos, sino que no estaban las condiciones claras de los equipos. Nunca se había visto ese evento aquí, con la frecuencia en cero, las máquinas se embararon. Señor, hay mucha especulación que si fue por falta de inversión, que es que no atendían las cosas bien como debía ser, en fin, todo eso. ¿Usted, cuando escucha eso, cómo se siente? ¿Qué piensa? Yo creo que es más que todo especulación. Es especulación, porque las máquinas se le han venido haciendo mantenimiento con frecuencia, oye, no, a veces. Pero ese evento podría ir para una máquina, dos máquinas, pero todas las casas de máquinas, toda Venezuela escucha sentimientos, voy a decir, ver todo el sistema caído, ver planta en el suelo. Aquí amanecía, ¿no? Todos estos días sin dormir, bueno, voy a sacar la planta adelante. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la industria? Treinta años. Treinta. ¿Y ahorita cómo se siente? Aliviado. Sí, ver que las máquinas están generando ya, eso anima a uno. Señor Omar, que es el gerente encargado de, pues, es un equipo que formamos aquí, trabajamos conjuntos con él. ¿Día y noche? Día y noche. Ahorita estamos más aliviados, ya tenemos once máquinas, metida, casi a las doce, porque estamos disponibles ya. Cualquier, bueno, porque está generando, normalmente. Recibió un llamado de emergencia de corte de los muchachos que había una fuerte frucción en el sistema. Inmediatamente me vengo al despacho. Cuando llego acá, sí, confirmo que sí, tuvimos lo que llamamos un blocado. Bueno, estábamos prácticamente ahí con el 80, 90% del país fuera de servicio. Inmediatamente nos abocamos a empezar con la recuperación y, bueno. ¿Y eso había ocurrido antes? Primera vez que no ocurra. En el primer día lo necesitamos cuatro veces. Se podría decir que satisfactoriamente hasta el Estado de Huaric. Cuando intentábamos restablecer el sistema central, perdían la energía. Con la entrega de los trabajadores y el empeño que teníamos acá en el despacho. Sí, sí. Pero como te repito, ahora te repito, el mismo día ya habíamos recuperado cuatro oportunidades. Mira, esta primera vez que pasa, todo nadie lo podía creer. O sea, estaban como, oye, ¿qué pasó? La caos, pues no puede ser. La caos en un estado, dos estados, pero todo total. Tuvimos acá desde el primer día hasta cuando pudimos recuperar todo el último porcentaje, que llegamos al 100% de toda la energía recuperada en la nación. Ese día, cuando tú pensaste que Venezuela estaba sobre los hombros de ustedes, ¿qué sentiste? Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte porque en verdad se sintió así. Se siente así que cada vez que levantábamos y volvíamos a caer, se sentía, o sea, provocaba la llorarnos. No sé, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos otra vez y volvíamos a intentarlo hasta que ya se colombinó. Increíble, o sea, no puede pasar. Pero bueno, si el sistema estaba prácticamente blindado, y al quedar en situación planta negra o black cow, oye, algo pasó. Y el personal en la calle nos acusa de que era falta de mantenimiento, era falta de mantenimiento. ¿Qué es hoy por hoy a Venezuela cuando ya está todo recuperado? Que, bueno, el personal de Corpo Leia que aquí estamos y aquí seguimos. La gente común, que gracias a ustedes, tiene una cosa tan maravillosa, la luz en su casa. Yo dije en estos días que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. ¿No, rey? Y es así, es así. Nadie sabe la importancia de tener esa luz ahí en la casa, el agua, llegar, hacerle la comida a los muchachos. ¿Ves? Es una cosa maravillosa. La gente está disfrutando ahorita. Hay un sentimiento de placer, de satisfacción en el país. No tiene sentido que se utilicen los servicios públicos, como la luz, como el agua, para hacer daño político al pueblo. Todos los sabotajes que hemos sido víctimas este año, el año pasado, y todos los sabotajes que fuimos víctimas para que no repusieramos la generación, la transmisión. Ahora tenemos, yo les digo, tenemos que ir a una gran transformación. Tenemos que tener una nueva y poderosa industria eléctrica. De ley, de esas no hay, porque las industrias eléctricas son ustedes, los profesionales, los trabajadores. Gracias. Para tener una industria eléctrica de primer nivel en el mundo, pero tenemos que asegurarla, asegurar el cerebro, asegurar cada paso, asegurarla todo. Yo acabo de ordenar unos ejercicios militares especiales, de aseguramiento y defensa de la industria eléctrica y del agua. Va a ser sábado y domingo, va a ser unos ejercicios especiales, con corporeal, con toda la fuerza armada a nivel general. Vamos a hacer un aseguramiento total de las comunicaciones, de el funcionamiento. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Cuento con ustedes. Siempre, para siempre. 100% haciendo patria, presidente. Y seguirán disfrutando de su derecho a la felicidad. El derecho a la felicidad. Vamos a aprovechar este golpe que nos dieron, para un contragolpe y tener una industria que nosotros nunca habíamos pensado. Vamos a recuperar todo lo que hay que recuperar. Así va a ser. Cuente con nosotros, presidente. Muy pronto nos estamos viendo. Muy pronto para darnos un abrazo y para darle el agradecimiento personal. Con mucho gusto. Amén. Igual a ustedes. Que Dios lo bendiga. Amén.